Música Muy buenas, como en el youtuber que os es la que ahora trayendo su nuevo idea Hoy día estamos con un video que debía haber hecho antes pero por obviamente cosas de que el meta era aburridísimo No lo iba a hacer, así que hoy día les traemos el análisis del metagame actual de lo que es Yu-Gi-Oh! Y chicos, porque voy a dar mi opinión de los mazos más fuertes que pueden haber en este metagame Así que, sin más problemas, pasemos a este video Y muy bien chicos, vamos a partir con este análisis del metagame y vamos a hacer primero con Spiral Spiral es el mazo más fuerte dentro del metagame, no podemos mentir, no podemos decir nada Es el mazo más pinche broken que está actualmente en el juego Ahora, ¿por qué? Double Elix es un monstruo extremadamente bueno Double Elix es la razón de que este mazo volviera al juego Y si ustedes siguen a Konami TSG en Twitter, la verdad es que sí, dijeron lo mismo Gracias a este mazo, gracias digo, gracias a esta carta, vamos a poder potenciar a un mazo antiguo Y sí, es por eso, Double Elix es una carta muy buena Pero no se queda atrás Quick Fix, ya sí, sabemos que está uno Pero sigue siendo una de las cartas más broken Sobre todo combinándolas con Follish Burial Goods para el ataque, la misión de Spiral Ataque Que puede jugar un montón de Hunter Puede jugar Ghost Ogre, puede jugar H, puede jugar Droll, puede más jugar Maxi de Main La verdad es un serio, serio problema, pero ahora es más vencible que antes Ahora no se puede catalogar Tier 0, pero ahora se puede catalogar como un Tier 1 bastante, bastante solo Vamos a seguir con el siguiente mazo y es Magician Pendle Magician Pendle es de mis preferidos, obviamente iba a estar en este conteo Pero no es por nada que está aquí La verdad es que Magician Pendle tiene la potencial de dejar un Field Board de turno 1 tan bueno Que Spiral lo supera por un poco Tener Tapir o Tornado turno 1 sumado a un Omega que va a caer de nuevo Sumado a la Trampa y a una Destrucción más un Purple Poison Puede desbaratar a cualquier mazo si sabes jugar bien Tapir de por sí solo es un buen Control, es un Skill Drain perfecto Y sumado a que al siguiente turno te va a saltar un OTK en la cara Ahora sí, tienen que pensar que es muy susceptible a cartas como Antispel Fragrance y Heavenly Match Pero también tienen que pensar que tiene una gran cantidad de búsqueda Tiene muchos buscadores, todas sus cartas están a 3, es abusable Y le llegan más soporte en el futuro sabiendo si o si no lo van a tocar o no Pero Magician Pendle es una muy buena opción para este metagame Y yo se los puedo recomendar que lo usen para jugar Ustedes saben que las Lois también son el amor de muchos Strixion es uno de los mazos que actualmente está pegando más y más fuerte Es un deck helmet, es un mezcasco Pero es un deck anti-meta total Y con Spiral es el mazo más presente Y la verdad casi todo el meta busca El combo de Droll más Trampa puede ser devastador Si muchos saben jugarles a este mazo para setear todo lo posible Para poder jugar y después activar su búsqueda Y que tu mano no se desbarate totalmente Pero es muy difícil que Spiral haga esto en este caso Ya que es el más fuerte de nuestro meta Porque todas sus cartas buscan O sea, todas las cartas necesarias para hacer el juego Buscan, a menos que partas con Quick Fix y Droll en mano Es muy difícil que Vaz vayan a hacer esto Además que Droll no lo le permitirá buscar Y Droll en la perfecta Hunter contra Spiral Ni hablar de Droll vs Magician Ni hablar de Droll contra Master Pisturbo O sea, True Draco Y contra los demás mazos La verdad es que Trifter tiene todas las ventajas de ser un mazo anti-meta Y fuerte en este juego Por el mero hecho de que puede jugar un montón de hand-trap Ya que su core de juego Que son las trampas, el campo, las terra Y lo que son los monstruos es muy pequeño Y puede jugar mucho hate Además de ser un mazo que puede spamear links a la diestra y siniestra Si juegas cartas como Speigots y Go-Fu Trickstar es una muy buena opción Un bastante anti-meta Y una sorpresa que te puede dar Si no sabes jugarles Sobre todo tengan cuidado con eso Son estos que están a la zona del día Para caer en tu mesa Así que ese Trickstar es una muy buena opción Hablamos de uno de los mazos que Detesto, sí Porque True Draco es una versión bastante factible para jugarle al meta Es un mazo que tiene a Masterpiece a 1 a 3 Es un mazo que tiene diagrama dracónico a 1 a 3 Es un mazo que puede combinarse con engines de robo Como Demise y como el engine Spellbook Es un mazo que se puede combinar con Invoked o con Wing Witch Para dejar más boss monsters Es un mazo bastante interesante Y bastante fuerte Porque si va primero tiene un montón de fluid weight Que te pueden matar rápido Es un mazo que hay que tenerle cuidado Igual es susceptible a Huntrax Pero les cuento un secreto Que mazo no es susceptible a Huntrax actualmente Así que True Draco es una versión Es un mazo que puede dar muchos juegos Porque Masterpiece es un serio problema Contra un Elixir Contra un campo Contra un mazo de Magician Contra un Trickstar La verdad Masterpiece es un serio problema Sobre todo con la gran cantidad de block games que puede jugar De mazo que sea Imperial, Antispel, etc, etc, etc True Draco, una opción viable Jueguenlo, es bastante, bastante buena Invoked es una opción viable de mazo Aunque no me crean y aunque lo escuchen raro Invoked es una opción viable de mazo para este meta ¿El por qué? Es porque pasa la misma situación que con Trickstar Trickstar tiene un core de monstruos O un core de base muy pequeño En este caso son 7 monstruos Más 3 campos Más 3 terraformes Y ahí ya tomamos como 13 cartas Pero Invoked es peor Porque juegas 9 cartas de core principal Bueno, 8 si juegas Double Invocation Esto ocurre Esto conlleva a que puedes ponerle spellbooks para robar O que puedes ponerle hand traps O trampas O lo que quieras para hacer hate al meta Es un descontrolero No tiene la jugada que tiene Trickstar Eso sí Que es trampa Más drol Pero eso sí Tiene mecada Tiene hand traps Tiene caju Puedes poner incluso artefactos No mames Invoked puede ser un problema Si no lo llevas a manejar bien Te puede dar una sorpresa Te puede sacar un gane Y la verdad es que tienes que tener mucho cuidado Al jugar con este mazo ABC es uno de los mazos Que no me gustan tampoco Porque lo encuentro aburridísimo Pero yo sé que a mi audiencia Le encantan los decks baratos Y además de todos los mazos que ya he mencionado ABC es un mazo que puede funcionar en el meta Y es bastante budget Porque casi todas las cartas del mazo son baratas Todas han salido o reditadas O son de bajo costo Se juega a Stun para ponerle demise Juega a Setifon Aunque también le ponen demise Pero para ganarla péndulos O para ganar las mazos Que estén mucho O juegues con Destrudo Más combo Para poder forzar el juego de turno 1 Yendo primero Esto es... Como decirlo Hace que el mazo sea versátil Y casi todas las versiones son baratas Y le quitamos las demás La verdad Es un mazo bastante interesante Y que si pueden jugar Seguir jugándolo Craneenselo Craneense la receta Para jugarle al meta Porque la verdad Les va a salir Muy beneficioso Y van a poder amar Que el mazo les corre En este meta Y si chicos Hasta aquí llegan análisis No lo quise hacer antes Porque la verdad Iba a decir Spiral es tercero Chao nos vemos Hasta luego Y entra el intro Digo el outro la verdad Así que preferí esperarme un poco A que se establecieran las cosas Y ver los reportes De YCS Y cosas de ese estilo Si quieren ver reportes Pueden ver cualquier página O ver cualquier canal Por ejemplo Tienen Litium Tienen House of Champs Tienen la página de Carloncho Así que hasta aquí De todo Recuerden chicos Seguir el canal De Pipers Gaming Para poder tener contenido De los links Para tener los devs Que topean De nuestro equipo Y también La página Que también Subimos cosas Diferentes Así que Hasta aquí el video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!